¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, otra vez más, sí, llego ya a la pesada de Patri con los vídeos de las cajas pero es que tengo una de cajas aquí que os hago los vídeos y las quito o me echan de casa y ya no grabo más vídeos de nada Así que, en este caso el vídeo de hoy es de la caja de Gustavox de este mes de noviembre, que ya se está acabando yo creo que esta es la caja de diciembre ya y, como sabéis, de Gustavox es esta caja gigante llena de comida, cosas para casa y bueno, vais a ver todo lo que trae, que está llenísima Viene así un poco ya como en presentación de Navidad, de fiestas y esto es todo lo que trae, que ahora os lo voy a enseñar y no sé por qué me sale mi stavoz Bueno, voy a empezar por chicles que vienen aquí vienen estos dos packs de chicles de Trident estos de 40 minutos de frescor que vale 2 euros los dos, 1 euro cada uno y dice que es 40 minutos... ya empezamos 40 minutos de frescor es un chicle sin azúcar que prolonga la sensación e intensidad del frescor en la boca durante 40 minutos su capa exterior cubierta con chispas mentoladas y los granos del interior proporciona un frescor inmediato está disponible en hierbabuena y menta que son estos dos sabores que vienen para probar así que, para darnos besos súper frescos chicles luego antes de los besos podemos comer un poco, podemos comer galletas por ejemplo estas de Herbler que son unas galletas de sésamo sabor vainilla de estas así que no engordan, con fibra, sin grasas y todo esto súper bien tenemos estas y tenemos también de Herbler estas que son de cacao y coco que hay que probarlas porque tienen buena pinta también son dietéticas, sin menos 52% de azúcar, ricas en fibra estupendo, también la probaremos más cosas bueno, luego ya nos pasamos la dieta por allá donde Cristo perdió las zapatillas y nos tomamos unas popitas que viene además esto que es para ponerle encima las palomitas y que es de sabor cheddar me parece ya un poco guarrería pero bueno, que sepáis que existe esto que es para echarle por encima son como unos polvos y darle un poco de sabor cheddar a las palomitas pero bueno, yo no sé si echarse a los macarrones y le doy un toque de queso pues mira bueno, eso popitas de tal y estas son las popitas normales a punto de sal más cosas porque esto viene lleno pasta que me encanta vienen de pastas gallo dos paquetes estos dos este de hélices y este de tiburones pequeñitos hélices también súper pequeñitas a mí me encanta la pasta pequeñita porque me gusta que quede más bien así cruda, durilla y la pequeñita queda más durilla que la que es grande así que me encanta y nada esta pasta pues es pasta de toda la vida del señor de gallo estupendo maravillosa bueno si después de la pasta os quedáis muy pesados os podéis hacer un caldito si lo enseño bien y este es un caldo de navidad de aneto caldo navideño que dice dice aquí seleccionan ingredientes 100% naturales lo coce a fuego elento durante 3 horas y el secreto de este caldo es que incorpora la carne, los garbanzos y los vegetales triturándolos finamente esto provoca una capa sólida que se disolverá al calentar el caldo como cuando lo haces en casa o sea que tenemos aquí un caldo ah mira ingredientes agua, codillo de ternera, costilla de cerdo, jamón ibérico gallina, cebolla, zanahoria, col, puerro, garbanzos, patata, ajo y sal esto es todo lo que trae este caldito así que si estáis un día vagos pues abrís, calentáis y a comer caldo bueno tenemos más cosas no creáis porque aquí sigue saliendo cosas no sé qué pasa esto 16 tartaletas de cocktail son unas tartaletas de hojaldre pues para rellenar de lo que queráis o para comeros así solas si os apetece pero bueno son en teoría para rellenar y viene este paquetito también más sí más tenemos de bichí catalán esto una tonic water premium tenemos una ginseng plus guaraná de menta y ginseng plus guaraná de lima limón también y sigue habiendo más cosas y lo último ya que hay es esto una leche de de avena baja en grasa sin azúcares sin aromatizantes sin estabilizantes y 100% vegetal con calcio y vitaminas pues muy bien leche de avena aquí tenemos y todo esto es lo que venía en esta caja como veis está petada está llenísima llena de cosas a mí me encanta y para probar así cosas nuevas por ejemplo esto de popitas en la vida yo hubiera pensado que existía algo así pues mira existe te lo mandan lo pruebas y estupendo los chicles perfectamente vienen para todos la pasta una casa sin pasta no es una casa y bichiquetalán esto de guaraná y no sé qué hay que probarlo así que estupendo que venga así que como siempre me encanta la la de gustavox me encantan todas las cosas que trae y nada espero que os haya gustado también el vídeo chao chao